La Secretaría de Turismo de Michoacán realizó la entrega de distintivos de modernidad y sellos de punto limpio a 50 negocios de diversos municipios de la meseta Purépecha, de la costa, Tierra Caliente y zona lacustre de la entidad, así como Uruapan. El evento tuvo lugar en conocido hotel de la ciudad de Uruapan, a donde asistieron el director de empresas turísticas de la Secretaría de Turismo Estatal, José Ángel Díaz Rebolledo, el diputado local Marco Trejo Pureco, el presidente de la Canaco, Servitur Uruapan, Pedro Plancarte Molina, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Uruapan, José Carlos Ceballos King y Ramón Guzmán Ramos, secretario de Turismo y Cultura de este municipio. En su mensaje, José Ángel Díaz remarcó que Michoacán registra una tasa de recertificación de distintivos de calidad del 34%, el cual es superior a la media nacional, que es del 15%. Explicó que los certificados entregados son renovables cada año, motivo por el cual invitó a los empresarios a redoblar esfuerzos para mantener en lo más alto los estándares de calidad que les permitieron obtener estas distinciones. Dijo que a lo largo de este 2013, la Secretaría de Turismo ha entregado 266 certificados de modernidad, el punto limpio, el distintivo H, entre otros que se manejan. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.